de nada. ¿Por qué no me lo dijiste desde anoche? No quería mortificarte más. Te puedes poner mal y yo apenas puedo con mi alma. Por eso es que ese tipo me estuvo preguntando por los papeles de paloma. Si buscas hacerle algo a mi palomita, te juro que lo mato. No, pues, nomás espero que el muerto no vaya a ser yo. Entonces, ¿qué? ¿Ya pusiste aquí sobrevisa la señora? ¿Quién lo hubiera visto con su carita de no rompo un plato? No, y todavía no he visto nada, señora. Fíjese, vengas para acá. Acá, acá. Más acá. Ahí está bien. Estelita, mi reina, quiero que seas mi novia. ¿Qué? Ya, está bien, no te pongas rejega. Te lo pido aquí, bien oficial, delante de doña Chayo, para que no haya malos entendidos. Eres un cínico. Pues, eso sí, ¿pa' qué te lo voy a negar? Pero si no quieres que tu palomita crezca sola en un albergue para huérfanas... Ya, pero tranquila, mija, bájale, pues. Ya, mira, para que veas, igual, si eso pasa, yo te la adopto, faltaba más. Hace rato la muerte me ganó. Te la cuido con mucho gusto. ¿Qué está buscando? Tenerla a la fuerza, pues, si ella no quiere. Ya, usted no se meta, señora. Va a ser mi novia. No tiene ni para dónde hacerte. Mira, Danilo, ya acepté no acusarte. Voy a cantar en el grupo. Ya con eso estamos más que a mano. Fíjate que eso no me calme el antojo que tengo de ti. ¿Qué pasa aquí? Carnalito, pasa. Que aquí la morra tiene algo que decirte. ¿Qué no? Dile, pues. Estamos en familia, en confianza. Dile. Danilo y yo queremos que sepas que... que entre nosotros hay algo serio. Así que si me permites, carnalito. Hombre, carnalito, agárrame porque estoy volando. Mírame, mírame que me les voy, me les voy, me les voy.